¡Para la gente, por favor! ¡Para la gente, por favor! ¡Papas arriba con la gente, por favor! Aunque en Parrencia esta noche está calor ¡Para la gente, por favor! ¡Porque Parrencia no se reconoce solo por Gandía! ¡Soy! ¡Papas arriba con la gente, por favor! ¡Papas de la paella, la incandina! ¡Y el que va a poner un plato en Argentina! ¡Papas de la Argentina, por la rima! ¡Cuando miran mi prima, me la gana en la tarifa! ¡Tienen raperos con estructuras mal formadas! ¡Que sigan más pronto que las obras de calandraba! ¡Papas de la crema catalana! ¡Rapando todo el estilo y todas las mananas! ¡Para todo mi pana, represente la pencana! ¡Mano arriba que grilla como si no hubiese un mañana! ¡Papas de la gana, queda acabada, cada parapada! ¡Papas de la gente que busca y no me dice nada! ¡Quiero estar de fiesta hasta mañana! ¡Que me mueven el universo como una valenciana! ¡Papas de la gente que te ponen la soledad! ¡Papas de la gente que no lo puede creer! ¡Mañana estaré borracho del albacamiento del hotel! ¡Mañana llené borracho! ¡Pero como cada día no habré pillado calcio! ¡No pasa nada! ¡Esto es insólito! ¡Te dicen, te cantas algo! ¡Es que estoy afónico! ¡Miente lo que se toca! ¡No se cabe loca, solo por mi ropa! ¡Ella es malo! ¡Lo único que se nota que no conocía la fiesta! ¡Hasta que vine a Europa! ¡Aquí con media Europa! ¡Toda la gente sabe que se quita la ropa! ¡Gracias Valencia de parte de los raperos! ¡Y gracias RC me quito el sombrero! ¡No quichamos el sombrero! ¡Mañana me despierto y me pongo ese bañadero! ¡Por todos los raperos que vinieron y que nos apoyaron! ¡Porque nuestra música la sintieron! ¡Claro que la sintieron! ¡Porque decimos siempre aquí que es el primero! ¡Canos arriba! ¡Encauta la vida! ¡Latinoamérica y España estarán unidas! ¡Canos en vencida! ¡Haciendo rap a calle en todas las avenidas! ¡Canos arriba de presión tan de la gente enida! ¡Cuando estaba solo el quinto, metido una salida! ¡Siempre en la salida! ¡La gente me mira, quiere que os prima sigo por la rima! ¡Sabe la tarifa, toda la gente, manos arriba! ¡Muñeca instable! ¡Yo cualquier rapero hincha con mi rima! ¡No te pongo cuando ya eres una cesta! ¡Mi hermano, esto es la música de protesta! ¡Unico conmigo que me cuesta! ¡Que como no fue en Europa, esa muñeca me la presta! ¡Esa muñeca se la pesa! ¡Manos arriba, lo que hiciera una fiesta! ¡Pero bueno, sigo siendo el rey! ¡Mira que le den a la muñeca! ¡Vámonos al Vagestade! ¡Vámonos al Vagestade! ¡Por favor, acá no, no estoy viendo! ¡No salte porque soy gay! ¡Mierda, hermano! ¡Estoy haciendo actos de desespera! ¡Hoy con la punieta y hoy parto para la bañera! ¡Por eso yo sigo vivo! ¡En realidad sigo siendo siempre el campeón del partido! ¡Lo estamos haciendo, no me deprimo! ¡No es que sea gay, es que estamos solos y nos tiran un preservativo! ¡No tiran un preservativo! ¡No tiran un preservativo! ¡No tiran un preservativo! ¡No tiran un preservativo! ¡N Rainbow An awhile couldn't sit down and al be surektion Mensch! ¡No tiran bien y sonido! ¡Por favor! ¡No tiran llando de ser del becpy! Me flipa y me comienzo en público, no da igual, sabes que soy el único, da igual el estar de bolo, yo me siento a disfrutarlo y date el concierto tú solo. Me preparo un piso de Queen Mary, Sonia está vaciando, después juzgaré una lady, lo único que le digo a la gente es que vine acá para romper más corazones que esta noche es Queen Mary. Y van a perder, y ese hurro, el vaca lo dejo de joder, pero bueno, nos vienen a ver, un ruido para que Sonia Argentina no se quiera volver. ¡No! Ya no me quiero poder, yo me quiero quedar, a mi mano arriba me despido para otro lugar, estas son las rimas agresivas, y ese hurro quiero poder, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. ¡No! 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 ¡No!